¡Hola mi cooperas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Antes de continuar con el video, recuerden darle like, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Bueno mi cooperas, antes de comenzar el video les quiero decir que nos llegamos a los 200 suscriptores. Así es que no habrá sorteo, lo siento mucho por las que se suscribieron, compartieron, hicieron todos los requisitos. Pero pues nos llegamos a los 200 suscriptores. Entonces, si llegamos a los 100 suscriptores, les voy a subir videos de uñas paso a paso, esculturales y de así. Bueno mi cooperas, sé que no les he subido también videos durante algún tiempo porque he estado un poquito ocupada. Pero ya voy a estar de regreso muy pronto. Y subiré videos cada miércoles o viernes, va dependiendo de cómo esté yo de la tarea. Bueno mi cooperas, el video del día de hoy va a tratar de maquillar a mi suegra. Más bien hacerle un poquito el cambio de look que trae a lo que yo le voy a hacer. Espero les guste el video mi cooperas. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y bueno, nos vemos para el próximo video. Bye.